Música Buenos días chicas, aquí vinimos, miren, ya salimos de almorzar Nosotros podemos ir aquí, ¿qué vamos a comprar? Quiero ver, pues ve, pues, si estoy, yo no quiero ir a comprar nada, yo estaba en el bar y voy Yo quería ir a la marxa, luego a la rosa Vamos a la marxa Vamos a la marxa y luego ya nos vamos a la rosa buenos días chicas como están, como amanecieron como les va hoy no la saludó arriba de la camita bueno y ahora se va a hacer arriba de la camita van a decir ay doña Juan, usted y sus cosas vinimos a almorzar chicas porque ya como viene este vamos a comprar algunas cositas que me hacen falta de lunch vamos a ir a las AMS a surtir agua espérate, no te voltees, no ves que tienes que solo te ves más caro aquí porque cuando surto de las AMS las aguas me duran más porque ya están aparte están más baratas aparte están más baratas y como ya se me terminaron haciendo a surte, surte, surte tengo una semana que me falta para entrar a la escuela sí, ya va a entrar a la escuela nada más esta semana y ya va a ser mi último año ya va a entrar en su último año Lupita pues ellas me saben tú lo empezaste desde el canal cuando estaba en mi último año de de Merusco sí sí no me importa estaba en Merusco porque una vez me acuerdo que estaba me fuiste a recoger y Damián se vino con nosotros también y me estabas grabando metiéndome al carro y era cuando las primeras veces que habíamos ido a la casa de Cristina que a veces lo llevábamos a la casa ¿sí te acuerdas? sí, sí me acuerdo que Damián iba de y lo dejaron en su casa y me decían que si era tu novio y le dije que era tu amigo sí, sí me acuerdo él, su mamá y Damián ya tengo bien tocar un número desde que hace que fue tu quinceañera yo sí lo miraba en la escuela yo creo que en el año tengo como un una vez yo crucé el caso lo he visto nomás una vez después de tu quinceañera pues no sé cómo no te la encuentras cuando trabaja ahí en la en la fucha y ¿toda trabaja allí? creo que sí no, como lo encontré pues casi no voy a la fuga ¿a quién medio? no sé por eso hay en medio y acá voy a la fuga saludos Damián si me miras ahí saludos saludos Damián ¿a quién estira? no quiero este sí chicas venimos aquí vamos un ratito aquí a la marcha a fisgonear a ver qué fisgoneamos y ahorita vamos a ir a las amas pero pues ya que andábamos aquí dijimos hay que pasar aquí un ratito a la marcha no nos cuesta nada no nos cuesta nada chicas hacer tiempo hoy es hoy es inicio de semana y hay que tengo ganas a las dos sí va a estar va a estar una película nueva mija de un león que los quiere agarrar los quiere matar tan bonita de una familia ahí en África que ese no me carajo se va a estrenar yo creo el fin de semana pienso sí el fin de semana pienso que se va a estrenar esta está buena para cuando la vayamos a ver pasen chiquitas ahora caminar para que se nos baje la comida porque como que sí se llena mucho y este espero que tengan un bonito inicio de semana chicas que no sé como si me miro con la con la cara yo antes nada me lavé la cara y todo pero pues ya ves que se queda ahí miren esas maletas con horror que bonitas esas maletas mira amiga miren chicas que les senten esas maletas están muy bonitas miren miren que bonitas esas maletas esas de bolitas me gustaron me llamaron la atención nada más que son de estas están también bonitas mira de color de esta azul verde está bien bonita esa me gustaron estas azul verdes también mira mi hija que ah no pero Lopita va a encargar su mochila de por Amazon ya la miró y nos gusta así que peri mis chicas ahorita vamos a ver mira que blusas tan bonitas mira mi hija estas blusas mira estas tan bonitas esas blusitas para las que están delgaditas están muy bonitas esas también tan bonitas me gustaron como tipo batita chicas les cuento les voy a contar una cosita un secretito pero no les voy a decir a donde resulta que voy a ir a algún lugar pero no les voy a decir a donde ni les voy a decir cuando ya hasta que estemos allá entonces les voy a decir miren aquí es a donde vine y ando bien contenta ando bien contenta chicas porque voy a ir a salir a algún lado mi esposo y yo mi esposo y yo vamos a irnos de parranda nos vamos a ir de parranda miren que ropa tan bonita miren para las flaquetas miren que bonito un pantalón hasta de color me gusta miren una niñita flaqueta aquí tiene como un lanceto miren así que bonita pero ya no hay este color no hay 6 más grandes sino yo me agarraba un x large y yo nada más lo mandaba a cortar y que bonito se ve miren qué bonito me gusta como para una niña delgadita este tipo de pantaloncitos y como de esas bolsetas como las que les enseño ahorita se ven bien bonitas miren el otro día viene y como que surtieron ropa aquí como que surtieron llegamos a las amas a surtir nuestras aguas miren la joyería que hay aquí en las amas los los anillos miren qué bonito este miren si cuesta 2,799 vamos a ver no para que se eche en un tanteo un cortico de esas es una pantalla que la mala infla si la pones afuera y allí pones el proyector y se pone en la de esas esta bien verdad para ponerlo afuera esta bien cuando vamos de picnic 99 costa 2,100 99 esta bien esta bien nena vamos a comprar el proyector cuando hemos dicho que lo queremos comprar y no lo compramos ay eso está bonita es que la viven nos compran para la computadora y hasta tiene su gusto conmira con su silla también no nomás es la la fuera mesa pero está grande no mira la caca está grande está en 199 pero es una como no es bueno eso es nada más eso este de las ams tiene todo 8 pizzas 29 ajá voy a agarrar donde está el jabón porque voy a agarrar el jabón a ti si te gusta la ropa de las ams mira ahí están vestiditos se ven que están bonitos no acá está destilado aquí está lo que es el jabón traenme un jabón no sé lo que pasa se me acaba bien rápido si estos son de los caquero mira pero necesito saber si huele bonito no sé no se ve a ver si te gusta el cholo o aquel azul déjeme fijo en aquel azul a ver este es downy este es downy huele bonito también es downy eso a ver este y ese como que no mira esta que bonita la licuadorcita y la batidorcita mira ya también viene con la la batidora y para el café tan bonito y le pones aquí tu agua cuál te gusta más la azul me gusta la azul o la ping a mí me gusta la ping bueno esta también la azul también está la blanca mira cheque los trastecitos de bebé ¿sabes qué? ya saqué por el pueblito de Unión esta casa está bonita si tan bonita estas casas ahorita te bajas en esta aquí está donde traigo mi mamá al doctor miren chicos te bajas por esta entrada mica le damos por este al lado del doctor salir por aquí este es el terreno creo de este creo este o cuál será no sé cuál es por ahí es este creo uno no creo por aquí puede salir por este al lado de la de esta mira por acá por ahí para que salgas para la luz miren chicas ya llegamos de donde andábamos y este desde ya le iba a hacer un cóctel de camarón a mi esposo y pues no se lo hice entonces le dije hoy voy a ir por las cosas y te los hago entonces miren les voy a decir cómo yo lo hago primero pongo agua a hervir que hierva bien este descongelo los camarones y los lavo muy muy bien ya cuando la agua está bien hervida meto los camarones al agua y y no los dejo que se cuezan bien 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 solamente que se que se pongan de este color y ya los saco los saco entonces dejo que la que la que la esta se enfríe mientras yo me pongo aquí tal vez toda la la este la tecata y todo y y y ya después este aquí ya piqué todo piqué cebolla piqué cilantro piqué jitomate piqué apio piqué jitomate que es lo que le voy a poner y yo le pongo clamato y de este camaronazo ahora le voy a poner este camaronazo y clamato le pongo quecha le pongo pimienta este le pongo pimienta y sal al gusto y y se lo y ya cuando está bien frío esto aquí aquí pongo todo chicas aquí revuelvo todo en el jugo del del camarón porque esto es lo que le da un buen sabor al camarón por eso se tiene que lavar muy bien el camarón porque esta agua es la que se va a usar aquí ya está todo el jugo por eso se ve de este color porque es todo el jugo que soltó el camarón y lo tengo que lavar bien para para porque es el jugo es el que se va a quedar y este y revuelvo todo chicas todo revuelvo hoy no voy a hacer mucho y aún así siento que se que se fueron hartitos camarones pero no voy a hacer mucho porque ya como quien dice ya nada más somos mi esposo y yo y Lupita pues ella se va a trabajar a veces anda comiendo en el en el en el este en el ¿cómo se llama? en el trabajo y miren todos los que me quedaron acá a estos son más que los que le puse entonces estos los voy a congelar compré la caja porque me sale más barato comprar la caja que 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 comprar por libras y estas yo las compré en Orienta porque en Orienta me sale más barata la en la tienda del Valle me sale muchísimo más barata la la caja de camarón que en cualquier otra parte chicas así que las personas que viven aquí cerquitas compren de allí porque yo ahí es donde lo compro hoy lo compré sin sin cabeza pero también hay con cabeza y el de cabeza está más barato y y esto pues ahorita le voy a quitar el agua y le voy a poner una bolsita para metelo a congelar metelo a congelar y ah pues también falta el aguacate el aguacate también se le pica el aguacate y ahorita le voy a picar el aguacate y como les digo ahora hice menos menos por lo mismo chicas por lo mismo espero espero que les guste esto después ahorita les voy a mostrar como como ya queda todo revuelto todo revueltito y para que miren ya voy mi niña ya voy ya te llevo es que ya llevo su papá ya quiere que la lleve con su papá ya te voy a llevar con papá mamá vámonos mi niña ok chicas pues la verdad no sé si les mostré cuando lo terminé de hacer no recuerdo la verdad pero miren ya hasta se va a acabar ya hasta se va a acabar el dichoso cóctel ya les puse mi esposo también para los para el lonche y ahorita no sé si le voy a a comer y ahorita pues si no lo voy a usar que no sobró casi nada para que les voy a decir es poquito lo que quedó pero lo voy a alzar lo voy a alzar ya el ya hasta don víctor comió ya la de los trastes y este miren que compré este para poner el cereal desde ayer y no sé ni cómo abrirlo por más que quiero abrirlo no puedo abrirlo y aquí lo tengo que que lo quería abrir para para lavarlo para poner el cereal y no puedo amor tú no me podrás abrir este este contenedor haz de cuenta que si se abre de aquí pero no se puede subir para arriba chicas este es 2020 2022 o después de año es o sea mira ven si se abren estas cosas pero no se puede levantarla yo estoy muy inútil ¿cuál? esto no lo puedo levantar yo para arriba ¿no? no la vas a descomponer yo no puedo abrirlas que yo no sé cómo se abre eso pues ya la porque se cierran así mira así así se cierran a ver no así se cierra está bien durada nada más se destapan de estas tres así nada más así pues yo me imagino no sé pues yo ah mira pues estaba bien dura muchos tenkios no sé si es que para que no le entre ni más ya ves que es contra de indios contra indios contra indios contra indios con todo respeto a los indios se ve que ellos no tienen la culpa pero a lo mejor sabe más que uno y yo estoy diciendo que contra indios a lo mejor son bien inteligentes no no oís no oye de ahí vienes no yo no digo que no yo nunca he dicho que no ni niego todo lo que hicieron ellos no hombre ni te das cuenta oh sí todas las pirámides y todo eso de edad tenemos ya televisión tenían una mente muy bárbara uno nomás uno nomás dice que contra indios que quien sea que tanto bueno decimos contra indios por decir la palabra chicas para que nadie se vaya a ofender pero es una forma que nosotros ya tenemos de toda la vida de general contra indios pero no por ofender a los indios porque yo como le digo a lo mejor son más inteligentes que uno si fácil vio a mi que se me van las cabras cada rato hay muchos indios indios americanos también si ya ves todos los indios de aquí que vamos por cuando vamos a California todos tienen casinos y aprendieron a hablar español y tienen casinos no es que aquí ni siquiera no están tan tontos son inglés y español también a ver échale y si así mero bueno chicas bueno pues lo aclaramos aclaramos porque no falta que que persona salga y se ofenda miren porque aquí uno tiene que tener mucho cuidado lo que habla ay no miren me gustó se puede echar muchas cosas pero yo quise echar el poner el el cereal porque ahí lo tenía y no me gusta tener en las cajas y los otros contenedores que tenía donde lo ponía ya no servían ya no servían aparte se me echaba a perder muy rápido el el cereal con los otros contenedores ya tenían mucho mucho entonces este lo voy a lavar y lo voy a dejar que se seque para limpiarlo bien y para y para poner el cereal este así miren y ayer que fuimos a la a la marcel pues lo miré y lo agarré aunque fui a las amas ya es que fuimos a las amas y en las amas está más está más barato el set de todos los estos están muchos más baratos porque en las amas puedes agarrar el set de muchos tamaños bueno entonces este ya me voy a despedir chicas ay disculpen si no les mostré el el este como se llama el el cóctel ya cuando estaba bien rico bien rico estaba súper bueno si te gustó amor si verdad verdad que si estaba bueno será porque últimamente ya casi no hago este de este y si sale bueno verdad ya o sea lo encontramos bueno duró mucho tiempo en hacer y uno lo encuentra bueno tiene que ser ahorita pues en el verano en el que en la calor y si chicas y si chicas pues ya ya me voy a despedir de ustedes todo fue por este día todo fue por estos dos días porque son de dos días o en este video voy a ir de dos días así que ahorita ya me voy a ir a bañar antes de que llegue Lupita para editarlos el otro el video que tenemos y pues ya ya nos vemos hasta la próxima chicas hasta mañana a ver que Dios dice esperemos en Dios que amanezcamos con bien que amanezcamos bien de salud porque lo primordial es amanecer bien de salud chicas y hoy es uno de los días que me siento tan bien tan bien tan bien no me duele nada no me duele mi cabeza no me el dolorcito no me ha dado así que hoy hoy fue un día muy bonito de que cuando me siento bien bien físicamente para mi el día es hermoso llueve y truena aunque nomás tronó ahora no llegó el agua pero si tronó mucho dice mi esposo que él le alcanzó a agarrar si te alcanzó agarrar un poquito el agua ¿verdad? oh si fácil y recio ¿si? si pues tú dijiste que nada más unas chispitas no para chispitas en unas partes si llovió chicas si llovió y pues si esto miren ya tengo las traigo las uñas ya bien largas de la para este la de esta para rellenarlo ya la traigo bien grande de vuelta ay no Lupita quiere que la lleve a las albercas y pues a ver a ver si la llevo a las albercas chicas ya no es un chapuzón porque como ya va a entrar a la escuela y mañana y pasó mañana tiene este el día libre y quiere que la lleve a las albercas pero es a otro lugar que también ya les he grabado que está más lejos de aquí de la casa y no está estamos indecisas a ir a los que están aquí cerquitas o ir a aquel acá él tiene muchísimas más cosas más toboganes el rillito y todo y pues entre semana no creo que vaya a haber mucha gente entonces queremos ir pero quién sabe le digo que me da como flojera ir hasta allá quiere pues que vayamos a la alabama aventura lupita que porque ya va a entrar a la escuela y luego ya van a hacer a lo mejor ya mero cierran también el desee los bañeros ya no falta mucho para que los cierren los cierren todos pues porque pues ya mero entra el frío bueno está falta verdad pero ya ya este es como la gente pues ya se va recogiendo por lo mismo como que entra uno a la escuela los niños entran a la escuela y la gente trata de en todas las vacaciones atontar a los niños en los bañarios en las albercas para que no se aburran entonces ya entrando de la escuela ponganle que si salen de pronto pero no creen que no es igual como cuando están de vacaciones porque lo que tratan las familias de no tener todo el día y los niños en la casa y trata para que no se aburran porque ven que a veces estando nomás en la casa hacen y deshacen los niños y este y ahí hay más movimiento en las vacaciones pero te llamero entran las clases las todos los niños a la escuela Lupita va a entrar hasta de esta semana que viene a la siguiente primero dio nuestro señor le dé licencia nada más que ya no va a entrar todas las clases completas ya nada más tiene diferentes clases que unas veces va a salir a las 11 de la mañana otros días va a entrar a las 10 y va a salir como a la 1 así así chicas así que pues ya como ya es su último año ya no ya no tienen las clases completas de como es de las 7 hasta las 3 que salen de a 3 de la tarde y ya no ya no más son ciertas clases las que agarró en un semestre y otras otras ciertas clases que agarró en el otro semestre entonces ya no más son como por lo mucho unas 2 o 3 horas que va a la escuela yo creo por lo máximo unas 3 horas que va a la escuela y aparte son en diferentes tiempos y pues por una parte pues ya ya está bien porque también este así le da tiempo para como vas a ir trabajando y pues ya ya no va a andar tan a la carrera porque siempre cuando iba a trabajar este alcanzó lo antes de salir de vacaciones alcanzó ir unas semanas a trabajar y siempre pues llegaba y salía a las 3 yo tenía que bueno a veces ella se llevaba la camioneta a veces yo iba por ella y luego venirnos no se sentaba nada porque luego se le estaba para irse a trabajar porque entraba a las 4 lo bueno que estamos aquí cerquitas tanto del trabajo como de la escuela y de la casa entonces este por eso pues la hora le alcanzaba para hacer todo la hora entre el medio de la escuela y y y la hora de trabajo y pues si chicas otro otro nuevo año para ella otra etapa y esperemos en Dios que le eche ganas en su último año de 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 high school porque es la high school y y pues a ver que Dios dice ya espero este a ver que Dios dice en este todo año yo siempre le voy a decir cosas buenas a mi hija diciendo mucho que tiene otro señor me la abrace en el camino me la cuide y siempre en su trayecto de esta vida que le eche ganas en todo lo que desea y que sus sueños se realicen de mi hija espero en Dios que así sea y que la mamita María la cubra con su santo manto para que porque realmente en este camino es bien difícil chicas a veces uno como padre les da consejos a sus hijos y a veces no los agarran y pues hay hay veces también que uno quiere que sus hijos estudien y ellos no quieren estudiar y a veces por más que uno quiera estudiar si ve que el hijo no quiere estudiar no nos podemos obligar porque es pérdida de tiempo pero pues si ella en algún momento no quiere estudiar y quiere agarrar un curso de una carrerita chiquita donde pueda agarrar algo mejor que no agarrar nada pues también la voy a apoyar la voy a apoyar porque también es el año en el que ella se va a decidir el año en el que ella se va a decidir si quiere estudiar si quiere agarrar un curso o si quiere vivir toda la vida trabajando pues en algo en algo en algo que no como les diré yo sé que todos los trabajos son honrados pero como ellos ellos son nacidos aquí tienen y aunque no fueran nacidos aquí si tienen la oportunidad de estudiar para mí sería lo mejor que ella estudiara pero cuando si no quisiera pues tampoco la puedo obligar espero en Dios que la decisión que tome sea para bien y este yo como yo yo me quedé con muchas ganas de haber estudiado chicas desgraciadamente en mi posición pues no hubo los recursos ni la oportunidad de hacerlo pero yo si me quedé con muchísimas ganas de estudiar y aquí ahora hoy en día muchos de los jóvenes tienen la oportunidad y uno no los o si estudian pero pero pues unos van ya no más porque los padres los obligan que quieren que sean sus hijos o salgo y que los y que quieren que estudien y realmente nunca se reciben de nada por más perdiendo el tiempo ahí gastando dinero haciendo gastar el dinero a los padres ellos perdiendo el tiempo y nunca se deciden por qué carrera ni quieren estudiar una ni otra y así pero pues ni modo que le podemos hacer a veces como les digo uno como padre que sea todo lo mejor para ellos y no que no pasaran necesidades como uno las pasa como uno las pasa y uno quisiera que verlo realizar realizarse y este y que sean mejores personas en todos los sentidos de la palabra la verdad a mí sí me gustaría que mi hija un día estudiara se recibiera de algo pero pues si no si en un momento no llegara a hacer ahorita están llegando de donde quiera de muchas universidades pero pues a ver a ver qué Dios dice y si quiere agarrar un curso ella lo que más tiene su mente es agarrar un curso de algo que no es muy largo de algo corto pero pues a ver a ver qué Dios le pone en su mente voy a estar orando para que le ilumine su mente a mi hija y le dé sabiduría para saber lo que va a decidir de aquí a un año más y que la decisión que toma como les digo que sea la correcta y la mejor y acertada porque como les digo así ni ella pierde tiempo y ni yo ni el coraje ni el dinero y si se tiene que ocupar y todo eso pues también se le apoya lo que sea la decisión que tome y si chicas pues ya me despido de todas ustedes porque les digo yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y a mí no hay quien me pare la boca a veces quisiera callarme y digo ay Dios mío ya cállame la boca y no me callo la boca chicas ya mejor ya mejor me voy porque yo con ustedes tengo bien alta plática y nomás porque a veces se quedan los videos bien largos y digo ya no porque si no se van a hacer de una hora y no los van a ver completos mejor poquito pero que los miren completos así que nos vemos chicas mejor ay nos vemos hasta la próxima que Diosito me las bendiga y que tengan una linda noche una linda mañana una linda mañana una tarde depende de que hora nos miren nos vemos hasta la próxima y que pasen y les deseo lluvia de bendiciones para todas amén bye bye